Muy bien, y el otro tema que está puesto en nuestro muro hoy es este. Han declarado dos días de duelo para la ciudad de Paraná. La intendenta Blanca Ozuna se puso en contacto con la familia del niño fallecido en el choque de esta mañana y ofreció toda la colaboración que fuera necesaria. Por el duelo, todos los edificios públicos mantendrán la bandera a media hasta. Este es el primer tema entonces que vamos a desarrollar. Está con nosotros el director de tránsito y transporte de la municipalidad. Está el inspector de tránsito, la gente que estaba en el momento del hecho ahí frente a la escuela del centenario. Pero primero vamos a hacer un repaso de lo que sucedió, la crónica de este lamentable y ductoso hecho ocurrido hoy en Paraná. La mañana comenzó de la peor manera en Paraná. Una noticia policial con un triste saldo puso a la ciudad en las principales portadas de los medios digitales del país. Un inexplicable accidente de tránsito conmovió a la capital entrerriana. Un automovilista identificado como Silvio Díaz, de 39 años, que circulaba a unos 120 kilómetros por hora violando semáforos en rojo y sin respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito, atropelló a dos hermanitos que se disponían a ingresar a la escuela del centenario en calle Alamira de la Federación. En el asfalto quedaron las huellas de la frenada, que fueron de 70 metros. El episodio ocurrió poco antes de las 8 y según contaron los testigos, el conductor de un Volkswagen Voyage intentó esquivar a otro auto que salía de una cochera y atropelló a los hermanos que esperaban cruzar la calle para entrar a la escuela. Tras embestir a los niños, chocó contra un auto estacionado y volcó. Los chicos, de 6 y 11 años, fueron trasladados al hospital San Roque y el más pequeño falleció minutos después. El sobreviviente fue operado y se encontraba estable. Cuando el conductor logró bajar del vehículo, padres y transeúntes comenzaron a insultarlo e intentaron lincharlo, por lo que debió ser protegido por la policía. Díaz fue sometido a una extracción de sangre y a un hisopado nasal para detectar si estaba bajo el efecto de otra sustancia. Luego quedó incomunicado por orden de la jueza de instrucción Marina Barbayelata, que será quien ahora deberá llevar adelante la causa e impartir justicia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eso fue lo que sucedió esta mañana muy temprano con los datos que fuimos consiguiendo. Hay otros datos más nuevos de ahora, de hace minutos. Pero antes quería preguntar que Federico estuvo ahí casi casi que en el momento mismo en el que ocurrió. En el momento porque yo trabajo ahí precisamente en un local bien enfrente de la puerta de la Centenario y escucho lo que es un bloqueo de ruedas. No es una frenada que suena de otra manera, sino que de hecho están las marcas en el piso que son de 40 metros. Y ahí es donde empiezo a escuchar y es mucho el tiempo que se escucha ese ruido hasta el primer impacto. Lo cual marca la velocidad en la que venía de no poder frenar un auto en esa distancia. Y inmediatamente los gritos desgarradores de una maestra, si no me equivoco, que fue la primera y la que vio todo, además del inspector. Y que salí disparado obviamente para ver qué pasaba. Había una persona que justamente sabía de primeros auxilios. Es él el primero que trata de reanimar a los chicos. Y bueno, tratar de ver qué, primero qué hacer con los otros chicos. Para que no vean la imagen. Estaba lleno de chicos que alrededor. A mí lo que me impacta es, además de ver los dos chicos en el piso, la cantidad de chicos que había alrededor. Porque fueron dos los atropellados, pero pudieron haber sido muchísimos más. Bueno, decíamos que hay una novedad desde último momento. Una es que se conoce extraoficialmente el resultado del análisis. Exacto. Extraoficialmente se ha informado que estaba alcoholizado y que habría consumido alguna sustancia. Ahora seguramente la jueza tendrá que confirmarlo oficialmente. O alguien de la justicia tendrá que decir si efectivamente fue así. También yo me comunicé hace un ratito con el secretario de la jueza Marina Barbayelata. Me dice que desde el mediodía está alojado en la ECAIDÍA de Tribunales. Después que lo retiraron de ese lugar, que lo llevó la policía, estuvo en el hospital San Martín hasta el mediodía. Todo el tiempo custodiado. Y ahora está detenido en la ECAIDÍA. ¿Cómo va a continuar esto? Según me decía esta persona, este funcionario que trabaja con la jueza, ya tiene abogados que justamente van a trabajar en la defensa. Tienen que ser notificados o se van a notificar ante la jueza que ellos van a ser quienes lo van a defender en esta causa. Y en las próximas horas entonces, una vez que estén notificados quienes son los abogados, se lo va a convocar por parte de la magistrada para que preste declaración indagatoria. Y luego se va a definir justamente a dónde queda finalmente alojado, detenido. Dos datos. La doctora Barbara Gelata, la jueza de instrucción, creo que tiene los hijos en la escuela de Centena. Sí, ella ha vido a llevar a los chicos hoy a la mañana a la escuela, así que, digamos, lo pudo vivir también como una madre, que fue a llevar a los chicos a la institución. Y bueno, le toca la causa a ella. Y otra cosa es que hay dos... Ah, me dice que ahí se la está viendo la doctora, que se la vio recién a la doctora. Si no me acuerdo, estaba saliendo ella de la escuela. No, lo que quería señalar es que por lo menos dos abogados, uno de ellos sabemos es el doctor Pagliotto, rechazaron la defensa de esta persona porque consideraron que no estaban dadas las condiciones para defenderlo. Se habrían encontrado sustancias narcotizantes, dice el expediente. O sea, se entiende que había droga en la sangre o en el hisopado nasal. Exacto, sí. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.